... Valencia, Santiago Arconada, ahí conozco un gran hermano que luego fue asesinado, Raúl Sanoja, un gran hermano, un gran compañero, al cual rindo siempre una oración, Raúl Sanoja, un gran compañero. Y bueno, luego entró a militar en la Liga Socialista y estaba Juan Barreto, Juan Barreto, los compañeros, los hermanos Aria, Luisito, bueno estaba Ernesto Alvarenga, Ernesto Alvarenga era jefe nuestro. Ahí está el titular de ese régimen represor en Venezuela, en vivo, en un programa radial que está siendo televisado a todo el país y que en este caso aprovechamos por un instante esa señal. Pero quiero llevarlos a lo que se vivió en San Cristóbal, en esta ciudad donde se perdió otra vida en lo que fue otra protesta impresionante contra el régimen venezolano. ¡Gracias! 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 Y de inmediato contacto directo en Táchira, precisamente en San Cristóbal, para hablar con José Vicente García, a quien le digo bienvenido, muy buenas noches. José Vicente García es consejo del municipio de San Cristóbal, es activista de Voluntad Popular, el partido político que preside Leopoldo López, que está encarcelado por el régimen. Gracias por estar con nosotros, señor. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Lo primero que debo decirle es que, además de ser consejario de Voluntad Popular, hoy quiero hablar como estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Soy compañero de Universidad, el compañero Daniel Pinoco, que lamentablemente falleció el día de ayer, producto de una represión judicial por unos círculos bolivarianos colectivos armados, pagados, asalariados por el gobierno nacional, que lamentablemente le propinaron la muerte producto de un impacto de bala que se suscitó en las inmediaciones de la avenida Carabobo, donde tenemos una de nuestras trincheras de la libertad, uno de nuestros puntos de resistencia. Lamentablemente, además de él, hay tres compañeros más heridos de bala, que en estos momentos, afortunadamente, se encuentran estables. Sin embargo, bueno, mientras el día de hoy el señor Nicolás Maduro hace un anuncio a nivel nacional, producto del culto del personalismo, anunciando un programa de radio y diciendo que él está durmiendo como un bebé, pues nosotros estamos en las calles resistiendo el embate de un gobierno nacional, que lo único que ha hecho es pisotear los derechos principios y garantías de los venezolanos. José Vicente, ¿qué nos puedes decir de este joven Daniel Tinoco, que perdió su vida? Daniel Tinoco, un estudiante de 24 años, estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, joven y estudiantil, que venía ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica, consagrado en la Constitución, en el punto de resistencia específicamente de la avenida Carabobo, donde se iniciaron las barricadas, ese fue el punto de inicio de las barricadas en nuestro estado Táchira. Desafortunadamente, como te venía explicando, fue abatido por parte de estos círculos bolivarianos. Él había estado asumiendo una vocería importante desde allí, desde esta zona de la ciudad de San Cristóbal, donde, pues afortunadamente, durante muchos días, se había conglomerado muchísima gente, justamente en función del trabajo que venía haciendo allí, de llamar o de atención a los ciudadanos en función de luchar por sus derechos. Los círculos bolivarianos para los televidentes no venezolanos son grupos paramilitares, que están auspiciados por el gobierno de Venezuela, que han recibido incluso armamento, que han recibido alguna instrucción en el uso de esas armas. En muchos casos se les llaman los motorizados también a estos colectivos, como les dicen, porque andan en muchos casos en parejas, en motocicletas, y en muchos casos también disparan a mansalva, ya ha ocurrido en numerosas manifestaciones. José Vicente, quiero que por un instante se escuche algo de lo que dijo Nicolás Maduro sobre las manifestaciones, y por favor, para que tengas la oportunidad de responder. Aquí está el titular del régimen venezolano. Quemaron la pista sintética de atletismo, que era una de las pistas más modernas del país. La quemaron. Aquí las investigaciones no están tan adelantadas, aunque hay vecinos testigos que nos han dado algunas pistas. ¿No? Aquí está. Ajá. Esto es protesta. CNN en español. Esto es protesta. Esto es vandalismo. Esto es terrorismo. ¿Qué dices a eso, José Vicente? Bueno, ciertamente nosotros nos desmarcamos en cualquier acto vandálico o de violencia que se haya suscitado. A mí me parece bastante ingenuo el señor presidente de la República cuando hace una serie de denuncias, de acusaciones, cuando no tienen ni siquiera las pruebas. Y si fueron quemados y ellos tienen el control del gobierno y de los poderes públicos, ¿por qué no tienen al culpable detenido? Bueno, mi pregunta es, en función justamente de hacerles saber al resto de Latinoamérica que esto es un gobierno que ha venido mintiéndole tanto a todos los venezolanos como al mundo. Afortunadamente, gracias a los medios internacionales y, por supuesto, a la gran lucha que hemos dado nosotros de resistencia desde nuestro país, pues hemos logrado hacerles conocer al planeta entero lo que ha estado sucediendo en Venezuela. Un gobierno que es un gobierno autocrático, un gobierno totalitario, un gobierno dictador que en estos momentos puede seguir pisoteando los derechos de los venezolanos y que quiere seguir mintiendo en el pueblo. Nosotros, en función de esto, debemos decir muy responsablemente al señor Nicolás Maduro que de verdad no le tenemos miedo a estos círculos armados, no le tenemos miedo a la represión. Nuestros ideales son a prueba de balas y es por eso que cada vez que un compañero cae, que cada vez que un compañero ha sido detenido, nosotros salimos con muchísima más fortaleza. El parte diario, el parte del día de hoy, porque ahora debemos decir que esto es un parte de guerra lo que está sucediendo en Venezuela. Tenemos 1.476 estudiantes y jóvenes detenidos a nivel nacional, además de más de 400 estudiantes heridos, 11 estudiantes que han sido torturados, 9 estudiantes desaparecidos y 22 estudiantes fallecidos a nivel nacional. Ese ha sido el saldo negativo de esta gran lucha que nosotros hemos dado y que el gobierno quiere seguir mintiendo al resto del mundo y quiere seguir mostrando lo que ellos quieren. La verdad es que ellos perdieron la calle. El control del Estado y nosotros, contemplados en la Constitución, nos estamos haciendo partícipes justamente de una lucha que busca mejorar las condiciones en nuestro país. José Vicente, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y de verdad muchísimas gracias por estar pendientes de Venezuela. Y seguiremos haciéndolo. Gracias y sigan allí al firme. Les cuento, lo mencionó José Vicente García, lo reitero, cuando dijo que Maduro se vanagloriaba de que duerme como un bebé. En una entrevista con la cadena CNN, eso fue en inglés, él hablaba en español, después se lo tradujeron, él dice que él duerme como un bebé, que él está muy tranquilo, que él no tiene ningún inconveniente. Fíjense, él lo quiere plantear como si fuera el país está en calma y por eso duermo tranquilo. Pero es una barbaridad que diga una cosa de ese tipo cuando hay gente muerta, cuando hay gente herida, cuando hay gente presa. Ahora, le guste o no le guste, hay una cantidad enorme de personas en Venezuela que están protestando y que están arriesgando la vida y en algunos casos perdiéndola. Si él es capaz de dormir como un bebé, tal vez sea porque el tamaño de su cerebro es precisamente el de una criatura que todavía no tiene la capacidad de razonar. Vamos a darle la bienvenida a Ana Mercedes Díaz, exdirectora del Consejo Nacional Electoral Venezolano, activista de la oposición. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Dime. Mira, quería decirte, en relación a que duerma como un bebé, debemos recordar cómo amanecen los bebés. Yo creo que la situación de Nicolás Maduro es una situación bastante grave. Pero antes que nada quería hablarte del caso de Daniel Tinoco, el joven que fue asesinado ayer en el Táchira, porque el caso de él va a ser un ícono en esta batalla. Este muchacho le abre paso a una ambulancia que venía y los jóvenes pensaron que venía un herido que había... Y les abre paso, Daniel Tinoco, junto a los otros que están heridos. Resulta que cuando pasa la ambulancia, se bajan los colectivos armados y le disparan. Se bajan de la ambulancia. De la ambulancia. Mira, eso está en las redes sociales, hay fotografías, hay evidencia de que fue una ambulancia, fue de una ambulancia de las que se bajaron quienes dispararon contra Daniel Tinoco. Y eso está prohibido, eso no se puede hacer, tú no puedes utilizar un medio médico para hacerle daño a la gente. Fíjate, cuando se hizo el rescate de Ingrid Betancur fue para salvar a alguien y ahí no hubo herido de ninguna naturaleza. Porque podrían decirse, bueno, pero en Colombia se utilizó la Cruz Roja para hacer esto. Pero es que en este caso no fue así, en este caso no fue para salvar, en este caso fue para asesinar a estos jóvenes que estaban en esa barricada. Que es un disparate monumental que hagan estas cosas y entonces después, como les decía, el presidente Maduro diga que duerme como un bebé. Pero él sí cuenta a los arrestados de los que él llama revoltosos. A las dos de la mañana, la madrugada de hoy, la Guardia Nacional Bolivariana entró al estacionamiento de Plaza Altamira y capturó a 11 de estos enmascarados. Ya están presos. Y de ahí vamos a otras escenas de lo que está pasando en las calles venezolanas. En este caso, material que llegó en las últimas horas de sucesos ocurridos ayer. ¡Gracias! 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 ¿En qué dirección se mueve la oposición hoy, martes a la Mercedes? Mira, mañana 12 de marzo se prevé una gran marcha, una gran movilización, se cumple un mes desde el 12 de febrero al 12 de marzo, nosotros seguimos en la calle y estamos ganando, mientras estemos en la calle, mientras el mundo se esté dando cuenta de la realidad de Venezuela, nosotros estamos ganando. Quería hacerte una acotación, ese allanamiento que se hizo en Altamira, lo que se consiguió fue agua, barras de proteína, antibióticos, porque eso es lo que se le ha mandado a esos muchachos, alimentos e insumos para poder estar en la calle. Que estamos averiguando porque tengo entendido incluso que están saliendo una cantidad de vituallas, de artículos para ayudarlos desde aquí, desde Miami. Sí es cierto, sí es cierto, se han hecho varias recolectas en diferentes partes de aquí de la Florida y se han estado mandando. Lo que sucede es que por una información que se develó, vamos a decirlo así, tuvimos que parar un envío porque el régimen estaba esperando para decomisarlo. Sí, por eso no quiero entrar en detalles. Exacto, es preferible no entrar en detalles. Pero también porque hay gente que ha dicho, ah caramba, está muy bien que salgan a protestar los venezolanos aquí, pero ¿cómo están tratando de ayudar a los que están allá? Bueno, algo muy sencillo que te podemos decir y está bien, hay personas aquí que les están recargando los teléfonos para que puedan hablar. Hasta eso, recargándolos, mandándoles tarjetas, los números para que puedan recargar sus teléfonos. Hasta eso se está haciendo desde aquí, desde la Florida. Estamos averiguando por lo que mencionaba Ana Mercedes Díaz hace unos instantes a ver si conseguimos alguna de las imágenes del episodio este siniestro con el tema de la ambulancia que habría sido utilizada para este fin lamentable que terminó con la vida del estudiante Daniel Tinoco. Vamos a una pausa, al regresar se queda... Es mejor que esto no acabe hasta que el gobierno se dé cuenta y por sí solo ellos renuncien y caigan. Esa es mi esperanza antes que corran cosas peores aquí. Por supuesto, o sea, no queremos que corra sangre, ya suficiente con los que han muerto, ya suficiente con la cantidad de detenidos. Un gusto decirle bienvenido al capitán de navío retirado de la Marina de Guerra Venezolana, Bernardo Jurado. Señor, un gusto. Un gratísimo placer estar aquí contigo. ¿Cómo sopla el viento a nivel militar? ¿Qué le dicen sus fuentes? El viento sopla bien. Hay 140 militares detenidos a partir de este momento. ¿Te acuerdas que la última vez hablamos de los tres coroneles? Inmediatamente en los medios de comunicación se reventó esa noticia. Eso había sido una noticia inédita que dijimos desde esta tribuna. Primicia suya. Bueno, no mía, nuestra. Pero a lo que voy, 140 detenidos, al menos 140 detenidos, por supuesto, bajo un secretismo terrible como se manejan los militares en la Dirección de Inteligencia Militar en investigaciones. Basta con que un militar, que son los primeros investigados, diga algo que no está de acuerdo con la corriente de pensamiento y ya es un disidente susceptible de ser investigado. De manera que 140 militares, entre oficiales superiores y subalternos y también tropa profesional, yo creo que es un número aceptablemente interesante. Sobre todo son gente del Estado Carabobo, porque Táchira realmente lleva la bandera de la disidencia y de la protesta, pero el Estado Carabobo no se queda atrás. Mañana, como decía la doctora Ana Mercedes Díaz, mañana va a ser una marcha que espero yo sea de proporciones bíblicas. Y todo esto está ocurriendo, porque la verdad es que a los venezolanos nos han robado tanto, que hasta el miedo nos los robaron. Yo quiero decirle a las personas, para el que no es venezolano y que nos está viendo, que aquí las situaciones de liderazgo, pues se quedaron detrás. Y por eso es que estos estudiantes han sobrepasado a sus líderes. Aquí las conversaciones de paz, y mire lo que voy a decir, lo voy a decir con toda responsabilidad. Las conversaciones de paz en Venezuela comienzan por la salida del gobierno de Nicolás Maduro y su camarilla de saqueadores. Ahí podemos hablar de paz. Porque de lo contrario, la experiencia cubana nos dice que ellos lo que están buscando es tiempo. Hablemos de paz y continuamos en el mismo saqueo. Eso no es aceptable, por lo menos para estos muchachos valientes, estos héroes, que de paso hemos llegado el día de hoy al número de 22 muertos. 22 muertos es muchas personas. Mencionó al régimen cubano, me dicen que sigue llegando gente de Cuba para reforzar lo que es el trabajo de los cubanos en distintos aspectos del gobierno. Eso es un viejo truco de los cubanos. Trae de Oriente a la Habana unos individuos que por supuesto no tienen ningún enganche emocional con el vecino. Ahora, el cubano, el castrista, no cubano, vamos a aclarar, el castrista que llega de la Habana o de cualquier parte de Cuba, a Venezuela no tiene ningún enganche emocional. Por supuesto no tiene ninguna relación de amistad con ningún venezolano. Son unos individuos que de paso pagados, pues no les va a temblar el pulso en apretar el gatillo, en cometer cualquier tropelía, porque ellos están muy claros. Se cae el gobierno de Maduro, se cae la revolución cubana, o por lo menos entran a un terrible nuevo periodo especial. Y otro ámbulo, en este caso el ministro de la Presidencia de Panamá, con una denuncia impresionante. El señor ha creado, realmente es un genio del mal y eso quizás le ocurre porque se pasa escuchando pajaritos y escuchando voces del más allá que le hablan a través de los pajaritos. Y entonces, este caballero, señor Maduro, ha puesto a Venezuela al servicio de un grupito, que es el que lo apoya, es el que lo controla al país a través de las armas, y mucho de ese dinero está en Panamá, en el centro bancario. Y por ahí vas a ver algunas medidas que probablemente vengan a nivel de retorsión. Pero está bien, estamos hablando de lavado de dinero, señor ministro. No lo puedo decir, porque ese sería ya un problema interno de Venezuela. Lo que sí te puedo decir es que los mismos chavistas, ¿verdad?, han sacado mucho dinero de su país. Porque estamos hablando de dinero mal habido, entonces. Y lo tienen en centros bancarios internacionales y en Panamá hay ese tipo de dinero. Si es dinero mal habido y está guardado en Panamá, entonces estamos hablando de lavado de dinero. No necesariamente. Lo que sí puedes estar hablando es de un delito en Venezuela, de que han sacado recursos de Venezuela y los han puesto a buen recaudo en otros centros bancarios, precisamente preparándose para posibles eventualidades de un pueblo que ya los está. Allí está el ministro de la Presidencia de Panamá conversando con un colega de Telemetro. Esto está dando vueltas por toda Latinoamérica, por el mundo, y habla, ahora lo dice alguien con nombre y apellido y una figura de un gobierno, de lo que se ha denunciado en múltiples ocasiones. Que el saqueo incluye también llevarse dinero fuera del país. Qué gracioso, ¿verdad? Porque critican tanto al capitalismo y entonces llevan dinero a lugares como, por ejemplo, Panamá, donde el sistema capitalista marcha vigoroso. ¿Qué me dice? Mira, yo creo que este es el momento de las verdades. Es el momento de quitarse las caretas. Yo le agradezco al presidente Martinelli lo que está haciendo, pero creo que puede dar más. Yo le pediría a él una milla extra. Le pediría que con nombre y apellido se diga quiénes son los testaferros, quiénes son los chavistas, quiénes son aquellos que han saqueado el país y se han llevado todo para Panamá. Yo le pediría a Martinelli una milla extra. ¿Quién sabe si lo que dice el ministro de la Presidencia cuando habla de que se avecinan medidas y la medida utilizó una palabra encantadora, que es la palabra retorsión? La palabra retorsión tiene que ver con el derecho internacional público, es devolver la afrenta. Por supuesto, en Panamá, lo quiero recordar, porque yo soy capitalista, eso que quede claro, yo soy un capitalista. Los capitales no tienen patria. Y si a usted, un país como el próspero actualmente, Panamá, le ofrece la capacidad de usted poner sus dineros para reproducirlo, me parece muy bien. Pero la investigación de lo que dice este valiente caballero es válida y es cuestión de tiempo de que eso venga. Qué gracioso que se pelean con Panamá sin pensar, ¿no? Son estas cosas de que el que tiene techo de vidrio no le esté tirando piedras al vecino, ¿verdad? Mi querido amigo, por el canal de Panamá pasan 81 barcos nuestros llevando petróleo al mundo, 81. El canal de Panamá, el hecho de haber cortado relaciones diplomáticas con Panamá no implica que no van a pasar los buques. Lo que sí es posible es que esos buques son susceptibles de ser detenidos porque la deuda de Venezuela con Panamá linda los 2.000 millones de dólares. Muy buena estaría esa, ¿eh? Que le confijan uno de los barcos, o varios. Yo hice una crítica internacional que tiene más de 260.000 visitas, criticando la posición de Martinelli cuando sacó a Willy Cochet de la OEA. Y hoy me retracto, pienso que se está reivindicando. Yo pienso que la acción que ha tomado ahorita Martinelli lo reivindica de esa sanción que en ese momento le impuso a Willy Cochet cuando lo sacó de la OEA por haber hablado del fallecimiento de Hugo Chávez. Por cierto, Guillermo Cochet, que estuvo aquí con nosotros en estos días, ex embajador de Panamá ante la OEA, en su momento reveló muchas de las cosas que después se confirmaron del proceso de mentiras del régimen venezolano sobre el deterioro de la salud de Hugo Chávez, que como ustedes saben, falleció y luego se transformó en pajarito. Cochet es un hombre valiente. Yo creo que no solamente es valiente, es un hombre sincero y honesto, por lo menos en la Cámara, y mantiene una posición sobria y de mucha hombría ante el desfalco que está sucediendo en Venezuela. ¿A dónde van las protestas? Se lo preguntaban a Mercedes hace un ratito. ¿Qué piensa usted, Capitán? Bueno, las protestas, desde mi punto de vista, tienen en jaque a este gobierno. ¿Y por qué en jaque? Cuando un gobierno tiene 30 días, que lo cumplimos mañana 12, 30 días con un país revuelto, con un Estado que ya no cree en ninguna autoridad, en ninguna, que es el Estado Táchira, en un Estado como el Estado Carabobo, donde los oficiales superiores se rebelan y se insubordinan, aquí hay un problema muy serio. Ahora, ellos creen que tapando los medios de comunicación lo van a lograr, y resulta que todo esto, al mejor estilo de la primavera árabe, se está manejando vía Twitter, vía Facebook y vía redes sociales. Así que esto va por buen camino. Lo importante es que esto es una guerra de resistencia, y recuerdo, la paz comienza por la salida de Nicolás Maduro y los lambareros que le acompañan en el saqueo. Gracias por acompañarme, un placer tenerlos aquí. Muy, pero muy amables.